Acaba mal Randal Rodríguez, rebotaba en un futbolista de Gambia, la toma ahora Nacho Sosa. Ahí viene Ignacio, el de Fénix. Nacho mete para Ponte. Ponte ya está cruzando la divisoria, se torce en dos, divide el terreno. Tiro para Anderson Duarte, amagó muy bien Duarte. Va a meter para Maturro, lo pone a correr el número 13. Vino para Alan, pide Sosa, pide también a Anderson Duarte. Fue para el Tacuarenboense, le va a dar a dar... ¡Gol! 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 ¡Anderson Duarte, el Tacuarenboense! Empezó la jugada, abrió para Maturro, colocaron al medio, se sacó de media distancia. El disparo al arco y Uruguay pasa a ganar por el Mundial. ¡Duarte lo hizo! ¡Estamos 1-0! Señores, gran remate de Anderson Duarte, una muy buena jugada colectiva de Uruguay. Notable Maturro, habilitando al número 7 que enganchó de la punta al medio. Sacó el remate de Zurda, la puso abajo, esquinada, contra el palo izquierdo del guardameta. Para que Uruguay, que la estaba pasando mal en el encuentro, con un remate de los que pedíamos. De media distancia, pasa a ganar en el partido. Gran remate del hombre violeta. ¡Gana Uruguay! ¡Lo celebra todo un país! Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!